bueno muy buenos días a todos vamos a hacer una breve pero nutritiva lección de trading esta lección vamos a agregarla esta semana en el canal de youtube y simultáneamente vamos a agregarla en la sección lecciones del dashboard de miembros de satoshi trading club ok para los que no saben ya la web de satoshi trading club está está al aire ok y bueno la idea de del dashboard de miembros es además del grupo de telegram que es nuestro nuestro cómo se dice nuestra base de operaciones comunicacional en tiempo real además del telegram tenemos entonces ahora el sitio web que nos va a dar acceso a el dashboard de miembros en la página web es satoshi trading club puntocom es la página web para los que quieran visitarla en la membresía mensual ahorita la tenemos en promoción precio mensual de 29 con 99 dólares americanos y en la sección hágase miembro pueden ver las opciones de membresía que hay en el dashboard de miembros ok tenemos las distintas secciones de él el área privada y bueno aquí está el acceso al training room los seminarios de training plataformas y aquí está la parte de elecciones gerencia de posiciones abiertas resultados de meses anteriores una sección de descargas radar de mercados y watchlist de seguimiento en la lección que voy a grabar ahorita en este momento voy a grabarla simultáneamente en la sección lecciones de trading y la voy a agregar al canal de youtube en las siguientes lecciones que vamos a ir haciendo que están tomadas del diario de negociación van a estar pues agregadas de manera exclusiva al área de miembros el área de miembros va a pasar a tener el contenido exclusivo exclusivo a partir de el primero de junio este mes de mayo vamos a estar digamos que abiertos compartiendo información del área pública del área privada perdón en zonas públicas ok bueno este de lo que quería hablarles el día de hoy es de la potencia de los patrones fallidos patrones fallidos son en lo que ocurre en los precios cuando el comportamiento a nivel técnico está sugiriendo una dirección pero los precios terminan haciendo algo distinto normalmente las fallas se deben a problemas posiblemente estructurales en el patrón o a problemas de falta de alineación intertemporal con los rangos superiores veamos por ejemplo este patrón que tengo en pantalla a los que me siguen saben que este patrón es un patrón muy potente bajista que se llama catapulta en este caso es una catapulta doble que es una catapulta una catapulta es una pequeña vela de rango estrecho que se forma después de una potente vela de ignición que hay una potente vela de ignición a la baja forma una primera catapulta forma una segunda catapulta los osos se ponen alertas para entrar y la entrada es cuando el precio toma el mínimo de la catapulta en este caso habría que entrar en 1248 247 50 1248 y poner el stop sobre el máximo de la catapulta podría ser 1255 un patrón de 7 euros stop qué hay de malo en ese patrón de catapulta bajista en este caso bueno acuérdense que toda entrada que hagamos tiene que cumplir tres cosas dirección evento y localización en este caso tenemos el evento tenemos el patrón está el patrón de catapulta tenemos el evento que es la vela rango estrecho tenemos evento tenemos el la entrada pues la tenemos ahí tenemos el patrón pero no tenemos dirección la dirección viene dada por el 30 mea y el 30 mea en este caso está subiendo esto puede ser perfectamente una catapulta que si se llegara a dar entrada sería corta vida porque el desarrollo vendría hasta el 30 mea y en el 30 mea lo más probable es que rebote si la catapulta llegara a dar entrada pero en este caso qué ocurrió en la siguiente vela de una hora vean la siguiente vela de una hora siguiente vela de una hora está dándonos obviamente una entrada en patrón fallido el patrón fallido ocurre en el instante en que lo que estamos esperando es que baje los precios empiezan a subir empiezan a subir empiezan a subir y toman lo que sería el stop de la catapulta que es 1255 que se convierte entonces en la entrada long en el patrón fallido no sé si me están entendiendo el patrón fallido sugiere una dirección original pero tiene algún problema estructural o el 30 mea está en contra o tenemos falta de alineación intertemporal con los rangos superiores algún elemento no concuerda para hacer que el patrón sea de calidad pero el patrón está ahí está presente una doble catapulta después una vela de admisión bajista donde ocurre el patrón fallido ocurre en el momento en que los precios hacen lo opuesto a lo que se espera lo opuesto a lo lógico que deberíamos esperar que sería una bajada y lo opuesto es que los precios empiecen a subir y tomen el máximo de la catapulta nuestra entrada sería en 1255 y ponemos el stop en 1245 un un trade de 10 euros de stop vean la primera vela y ven qué ha pasado después este rally que está aquí está originado en ese patrón de catapulta bajista fallido y el día de hoy tenemos un pullback desde el área máxima de 1339 que se está operacionalizando aquí está el pullback y en este momento este pullback está dando entrada en el 7 mea con una vela indecisión entrada que tomamos la entrada está sugerida en el área de 1320 a ver en 320 stop en el mínimo pero esa entrada en ese pullback de una hora va a ocurrir posiblemente un patrón fallido en los rangos pequeños en los rangos cortos y en este caso en m5 ocurrió esto vean lo que ocurrió precios por encima del 30 mea viene el pullback en m5 una recuperación del precio hacia el promedio el promedio hace una captura aquí y genera un salsa top una venta en 1319 los que están vendiendo este patrón de venta ponen el stop aquí en 1320 1321 y la dirección sugerida lógica de este de este máximo menor lo lógico es que esto continúe bajando lo lógico y qué ocurrió bueno ahí viene la bajada véanla aquí viene la bajada y de repente algo falla y precios toman hacia arriba bueno yo tomé la entrada en el máximo de esta vela aquí en 1317 ok y todavía está indeciso el patrón aquí está indeciso y aquí ya está la entrada y ya está fallando esto esto ya está fallando yo tomé mi primera entrada en 1317 con un stop de 10 euros 1307 y en este momento esto es lo que está haciendo el precio el precio rebotó quiero decir con esto que un patrón de compra en h1 termina convirtiéndose en un patrón fallido en m5 esa es la clave si estoy esperando una entrada en un pullback en el rango de una hora me voy a m5 y en m5 busco el momento en el que los osos no puedan crear un mínimo menor el momento en el que los osos pierdan un patrón fallido el momento en el que se genera un patrón fallido que no sea capaz de generar velas rojas hacia abajo y en ese momento aquí está la entrada ok acabamos de entrar long en 1317 agregamos en 1320 y vamos a buscar el target en el área alta de 1335 a 1340 vamos a esperar el desarrollo de el trade en el día de hoy ok bueno esta era la edición que quería compartir con ustedes así que espero que les sea de utilidad patrón y fallidos los pierdan de vista un gran saludo de parte de doctor bitcoin b muchísimas gracias un gran saludo de parte de doctor bitcoin b muchísimas gracias a todos los pierdan de